El escritor de la era medieval La piel sin sede, el hombre que arrastra los pies al caminar Encontré lo que busqué, perdí lo que añoré Dejé lo que anhelé, levanto lo que antes pisé Bailo mi vals, lento, respiro me cuesta tanto que No lo entiendo, me pregunto qué es esto Nadie responde, ya sé qué es lo que se esconde entre mí Ventana y esa fría noche, es un hombre alto de apariencia robusta Le preguntaré, cuando lo vea duele lo que busca Aunque ya lo sé, sin miedo lo enfrentaré, sin miedo me postraré Me haré el valiente, miedo al fracaso no a la muerte Llámeme suicida por buscar tranquilidad Por querer poner un arma en el nudo que deja salir La siguiente vocal Bailo este baile solitario, grito más fuerte cuando callo, callo Escucho más cuando solo hablo, hablo, solitario bailo, bailo Mi nave, el cuaderno donde viajo, me separa de lo real A la ficción, soy del retrato de una vida de ultrajos Moriré parado, no arrodillado, sin traje dedico un homenaje a las letras Que cargo, mato, por incoherencia a lo amado Voy olvidando quién soy, busco al escritor de esta novela de acción Donde la adicción no es la droga sino el rencor La introducción de esta historia es el sabor Me subo a un marco con varios muertos Golpea mi espalda y veo pasar mis sueños Estoy dormido o no, estoy despierto Clavo la pluma hondo en estos fríos sentimientos Estoy solo y no entiendo, espérenme, mantengo Firme resistiendo a lo que venga Acostumbrado a comer solo en la cena No sabrán verdaderamente nada de mí Si no leen lo que en mis cuadernos escribí El que no sueña solo y eso me asusta Odio, malo, reclamo, si grito o es que nada me gusta Escritor desentendido en el tiendedero Colgo las letras de mi cuaderno que no escurren tinta sino sangre La misma sangre de las ideas que de mi caño salen, salen No te miento veo cosas, sombras extrañas ¿Acaso andará rondando la muerte en casa? De nuevo una rabia escrita Me busco el sabor amargo a la vida Suena bonito cuando el corazón palpita No es cierto, es una fucking dinamita Apresiono un teriz y busco un paraíso donde me quedaré Ahora solo busco tierra donde dejaré mi piel Bailo este pipe solitario Grito más fuerte cuando callo, callo Escucho más cuando solo hablo, hablo Solitario, bailo, bailo